¡Suscríbete al canal! No me he puesto a jugar off-stream porque estoy un poco viciadete al Minecraft, no os voy a engañar, así que no he subido héroes. Tengo a Lilith al 6, a Lynn la tengo más o menos, Wilbur, bueno, los niveles que han subido cuando los probé, nada más, ¿vale? No sé si seguir con Rexon o hacerme los desafíos estos heroicos, pero ¿con qué héroes me lo hago, tío? Porque, bueno, aquí no venían enemigos muy fuertes, ¿no? O sea, que necesite la habilidad de Rexon. Voy a jugar a Lynn. Durax me flipa. Fénix me flipa. Voy a jugar Fénix, yo creo, ¿eh? Por probar. A ver qué tal. Voy a jugar Fénix. Me encanta Fénix. Vale, ¿esto qué era, gente? Ah, vale. Ok. Por ahí venían Nol de sangre, saqueador Nol, Nol masticador y hienas. Por cierto, ¿la calavera azul esto qué hay, gente? O sea... ¿Qué es eso? Vale, ¿cómo defendemos esta wea? Los Nol de sangre, espérate, los Nol de sangre aquí eran fuertes. Vale, sí, vienen llenas, hazte lo que tú quieras. Lo he hecho aquí súper rápido. Estos eran fuertes a... Vale. No son fuertes a nada. ¡Escapa una hiena! No, no escapan. ¿Dónde están? Etting. ¡Uh, los Etting sí que eran fuertes! Los Etting sí que eran fuertes. ¡Bumba, el huevete, eh! Lo que mete. ¡Guau, cuando lo suba de nivel vas a flipar! ¡Hostia, mil de vidas los Etting! ¡Estamos locos! Vale, voy a tirar un Rayaco aquí. A la, a la verga, a todos. Nol de sangre, peritonos, normasticador, incendiarios. Vale. Me habéis dicho que los huevetes los puedo dejar ahí. Y se quedan ahí hasta que alguien los pisa. Eso está guay. Tengo que darle las fatalidades, ¿vale? También tengo que subir esto. Me mola mucho Fenix. ¡Mira! ¡Pum! ¡Qué poco lo ha quitado! ¡What! ¡Qué poquísimo! Vale, la fatalidad mística me va a venir muy bien. ¿No tiene que tirar aquí un Rayo? Nope. ¡By the light of the moon! Igual me lo hago, la primera, ¿eh? Pero no sé si estoy defendiendo bien, la verdad. ¿Qué pasa esto aquí? A esto sí que les quita bastante. Bueno, tampoco. Me parece un poco... Hola. Ogro. No, incendiario. Vale. Débiles a la magia. Vale. Voy a darle... Le doy arqueros arcanos, ¿verdad? Sí. Va a ser lo mejor, yo creo. Arqueros arcanos es lo mejor. Llorando de rabia en un bar. Me da crack. Otro día, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Son súper débiles al físico. Lo único que no se pueden juntar con los pequeñitos, porque los transforman en los de sangre, tío. Los de sangre ya tienen más vida y son un coñazo. Mirad, pum, los va a transformar. Qué asco. Bueno, no importa. Pongo esto aquí. Eh, hay que parar a estos. Revíntate contra el suelo. Suscídate. Ahí está, pum. Perfecto. Qué buenas fénix, tío. A por él. No vi cuántos venían por ahí. I need mana. Vale, por aquí está defendido. Muebetes. Patapum. Voy a tirar un rayo, tío, y me dejo un poco de historias aquí. Ah, no es la última oleada. Empecé que era la última oleada. Peritonos, no el de sangre, saqueador, ogro, etins. Peritonos, no el saqueador. Joder, vienen un montón de bichos, ¿eh? Y aún no he matado a estos. Y aún no han muerto estos, tío. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema, gordo. Vale, la explosión esta. Mierda, vienen más por ahí. 1500 de vida, tío. Estoy matándole solo. Con tropas, ¿eh? Nada de torres. Me voy a meter un rayo aquí, ¿eh? A los dos estos. A los ogros de sangre. Me voy a meter. Swords. Se pone feo esto. Vale, buena estampada ahí. Eh, demasiadas, demasiadas unidades. No tengo rayo, ¿eh? Son demasiados. Hostia, todos los ogros de sangre, tú. ¿Qué es esta locura? Nah, se me escapan. Todos estos ogros, ¿cómo los mato, tío? Tío. Aquí, sí, sí, sí. ¿Qué? Me faltan defensas aquí atrás Vale, encargados de este Buah, no te puedo creer Buah, no te puedo creer Me lo he pasado Me lo he pasado, tío Y encima subió de nivel Fénix Vale, Fénix no es la mejor opción Porque Fénix es daño mágico, ¿no? Es daño de fuego Pero fuego yo intuyo que será mágico Esto es muy bueno Y esto también Yo intuyo que Fénix es daño mágico Por lo cual esos tíos son súper resistentes a mí Y encima, mira Magia y barracas Pues utilicemos a Lilith No, voy a utilizar a Wilbur Voy a hacer el de hierro, va Con Wilbur Ogro, Nol, Nol Ogro, Nol, Etin Vale Pues necesito Muchas barracas Supongo Y las que explotan A ver Los drones De que son capaces No se puede defender fácil Dios, que lento Wilbur, tío Vas en un helicóptero y vas lentísimo, crack Vale, aguantamos El Wilbur mete bien, tío Le bajan bastante la vida Están guapísimos los drones Me parecen la hostia, tío Los drones Me parecen la hostia Me voy a subir a las tropas, yo creo Hostias, hostias, hostias Oh, en serio Todo hace sangre Ni todo el rayo, eh Sin el rayo no me lo paso Mata a uno Mata a uno Mata a uno, lo que sea Mata a lo que sea Vale Madre de Jesucristo, tú Lo que cuesta, eh Vale, al menos tengo ya Canta a espadas por este lado Venga, Wilbur Encárgate, crack Vale, bien defendido, ¿no? Más que alta a espadas Puto no es el de sangre, tío Todo lo que le han quitado, eh Los drones Hay que subir los de nivel Están en nivel 1, ¿no? Los drones, creo Vale, no van 6 Que os transforman en sangre Vale, uno menos Meten bien los canta a espadas Capaz que son los últimos ya Pues sí, eran los últimos Es que, qué fácil Ah, no ha estado difícil para nada, eh Ha estado muy bien Venga, pues siguiente nivel Y con el último nivel Sí que me vuelvo a mi A mi queridísimo Rexon ¿Vale? Cantera de sangre Aquí es donde los ogros Extraen el mineral corrupto Que alimenta su hechicería Podemos debilitar a sus hechiceros Si logramos cortar su suministro De sangridiana General, también debemos luchar Para liberar a todos los esclavos Bueno Vale, aquí hay esclavos, ¿no? Hay cositas A ver si hay algún Mira, otra calavera azul Ah, pues habrá que conseguir Todas las calaveras azules, ¿no? ¿Esto qué será? Esclavos Vale, estoy haciendo click Por si encuentro cositas Tú, tengo 3 No me gusta nada Tener 3 entradas No me gusta nada Saqueador Noll Un Etting Aquí puede estar bien Sí, pues además Etting es daño físico Aquí tengo que poner una barraca ¿Qué serán esos cristales, tío? Y... ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Cambia la dirección? ¿De los enemigos, quizá? No sé muy bien qué es Los cristales los transforman en sangre No te puedo creer Los cristales los transforman en sangre, tío Hostias Peritono Saqueador Ok Eso es una pot... ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué es esto? Un rayo ¡Ah, LOL! ¡Ah, LOL! Si le tiro un rayo pasará algo, ¿no? Un momento, voy a reiniciar Vale, aquí voy a poner un Etting O sea, un esto Y... Voy a defender Todas mis entradas Y poco más Vale, pues voy a tirarle un rayo al tío ese A ver qué pasa Vamos a defender esto aquí Nosotros aquí Los voy a subir todos al level No me da para todos Vale Dale caña ahí, Raxon Un crack El cristal rojo Ese es una putada Que bueno es Raxon, eh Es que además cuando alguien muere Se cura Siempre está top el tío Que putada el cristal ese Y no puedo romperlo de ninguna forma, tío Estaría bien, ¿no? Haciéndole click que se rompa o algo Mira, ahí está, ahí está, ahí está A ver ¿Y qué es lo que pasa si hago eso? Ha caído un martir ¿What? Malik desencadena Oh, Malik Escúchame Se me escapa uno Malik no estaba en uno de los juegos Se me está escapando muchos de estos tío Malik no estaba en uno de los juegos Vale, ¿cómo defendemos esto, gente? Es que me están jodiendo por aquí Que flipas, eh Vale, a ver cómo hago esto Vaya one shot Mete el Raxon Vaya one shot Vale, se me están yendo por aquí los peritonos Por lo cual tengo que defender este lado primero Antes que este Y como quiero mis tres estrellas Pues reinicio la partida Todas las veces que hagan falta Me da igual Pero aquí voy a poner arcanos Yo creo, eh Y aquí otra Que guay, tío Pero es level 1 Malik Vale, pues ayuda ahí Marquetelo, crack Malik no estaba en el primer juego Es que me suena muchísimo ese personaje, eh Me suena un montón Vale, tendría que empezar a defender por la izquierda también, ¿verdad? Estilo Rambo ¿Qué es eso? A ver Derrota 50 enemigos de... Como de flechas expresivas arcanas Vale Coño, tienen piedras Coño, tienen piedras Vale, defiende aquí, crack Ha subido nivel Ha subido nivel, Malik Let's go Joder con los putos peritonos, tío Vale, ¿cómo puedo defender esto? Vale, level 3 El pavo Un crack Coño Ese teleport no me lo esperaba, eh Level 4 Está subiendo, pero como la espuma, el tío Si intenta escapar a alguno Le meto rayos, eh No sé qué ha hecho eso Marcaza a los defensores Vale, por ahora aguantamos Intenta escapar gente Creo que venían Eteens por la derecha No, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa Se me ha escapado uno, tío Se me ha escapado uno, tío Pero vamos, ahí ya no puedo hacer más Aguantan mucho los Nol de Sangres estos Pero sobre todo por el daño que hacen, eh Un momento, eh Uy, ¿qué viene? Ogro Maggi Estos ogros hechiceros pueden absorber el daño de sus aliados cercanos Pueden absorber el daño de sus aliados cercanos Gran resistencia a la magia Resensión de vitalidad rápida Aura de vitalidad de vida Aura de vínculo de vida Ah, vale El daño que le hagas a los demás lo absorbe él, ¿no? Venga, crack Absórbeme esta Absórbeme esa, crack Mierda, tío No, no sé sangre ¿Cuánto ya tienen? Dos mil quinientos Ostias Rexón, márcatelo ya Porque estamos fuera, eh Etins Llenas Y etins Vale, por detrás Hombre, no Se está escapando una hiena, tío Voy a poner un etin Vale No estoy poniendo nada de magia, eh Pero nada, cero Vale, creo que no hago falta, eh Se ha escapado una Oro de sangre Vale Voy a poner un arquero de estos Me van a venir bien, yo creo Para matar a algún tonto A ver, mali, que espabila, crack Lo que mete el Rexón A ver, creo que no tengo una buena defensa No he defendido bien del todo No he defendido bien del todo, eh Porque tengo atrás una defensa lamentable Pero oye Ahora no me están dando mucho Toma level 7 el Malik ¿Cuánto mete? 17 a 25 Ya quita más que Rexón Así que Rexón tiene la habilidad esta Que hace daño verdadero y tal Está rotísimo Tiene un montón de alcanza esa torre Se flipa Esa habilidad es Run, run, run Eso revienta Que puedes flipar, eh Vale, normasticador Peritonos Aquí vendrá algo distinto, eh Aquí vendrá algo más que eso Seguro Vale, ese por la derecha Está muerto Estos van a morir también Me matan a Malik, loco Cúrate, Crack Aguanta un poco Vale, que me debería mejorar Peritonos por la derecha Peritonos Bueno, por aquí se lo viene Peritonos Vale, defiende de ahí, Crack Vale, creo que tengo ya una defensa Más o menos sólida Simplemente hay que mejorarla Y listo, ¿no? Pero lo que tengo está guay He puesto solo una torre de magia Creo que me basta Es que contra los estos de sangre, tío Tienen muchísima resistencia mágica Así que yo creo que con una sola Es más que suficiente Creo, eh Vale, vamos a mejorar todas las torres Que me faltan Eddings Vale, tú por aquí Lo han matado Vale, el Maggi se va afuera Rackson puede con este de sobra Y aquí vamos a poner Creo que voy a poner otro dorado, eh Hostia, mira, de sangre Eh, una calavera azul ¿Ha vuelto a aparecer? ¿O no la ha cogido? Ah, no, claro Reinicié el mapa, claro Como reinicié el mapa, es verdad Me está reventando, tú Vamos a tirar un buen rayo ahí Porque la cosa se pone fea Buen headshot Sí, señor El Maggi se muere ahora No tiene resistencia a ser Maggi Eso es bueno Dios, qué hostias meten, tío O de sangre, saqueador No sé cuánto Vale, los buenos headshots Intenta de subirlos a tope, eh No se puede escapar nadie más No, si se me escapa ese Ya no me da las tres estrellas Ah, ya no me llevo las tres estrellas, tío Vale, ahora sí que ya no me la dan ni de coña Pero que es esta locura, tío Bueno, da igual Vamos a pasarnoslo sin más No pasa nada Etting, peritonos Es que de verdad Los ogros de sangre son un puto asco ¡Ay! Lo he dejado escapar, si querés Da igual Vamos a pasarnos el mapa sin más Ya me lo pasaré con calma Como es de vida ¡Ready to kill! ¡Oh! ¡Oh! ¡I'll have my thing just still dead! ¡Qué rabia, te lo juro! Quería las tres estrellas Vale, no importa Y de hecho creo que así no voy a sacar ni dos Con doce de vida creo que no saco ni dos Level 10, el Malik Eh, ogromagi, etting, etting Etting no me preocupa Teniendo ya esto, tío Me preocupa en cero, eh Sinceramente Teniendo los headshots Es que me preocupa en cero Mira, a tope ya Mira como mueren Mira como mueren con los headshots No duran nada Se mueren instant, tío Y esto ni lo ha subido de nivel 24, 24 ¿Cómo? Headshots Headshots Parada, perfecta Son muy buenos los cantaespadas, eh Son dios Me da cracks Eh, incendiario No sé cuánto Saqueador No, no ni incendiario Va, incendiarios Tenía que haber tirado la execute Y luego llamar la oleada Qué malo he hecho Vale, esto puede ser un problema Putos ogros, tío Qué asco dan Dios, es que salen muchísimos Los putos ogros estos Qué asco Coño Vale, muertos Voy a tirar el executor Es la última oleada ya, eh Vale, por la derecha no hace falta Pues súper débil Pero por aquí sí me hace falta Se escapa uno Vale, nos lo pasamos No me lo paso con tres estrellas, tío Me da mucha pena Pero bueno Me da mucha pena no pasármelo a las tres estrellas Pero bueno, nos lo pasamos Let's go Vale, con dos Me lo tendré que volver a pasar Quiero sacar las tres estrellas en todos los mapas En todos, eh Mira, aquí viene otro mapa más El trono del decapitador Y este dragón de aquí ¿Será un mapa? No creo, ¿no? Serán estos dos Y luego después de este vendrá otro Y después de este vendrá la torre oscura ¿No? ¿Cuántos mapas dijimos que quedaban? Dos Perdón, uno Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Nueve, diez Vale Tendría ochenta y cinco Ochenta y cinco Serían noventa Noventa y cinco Cien Ciento cinco Y ciento diez Sí Solo queda este mapa Este Otro más aquí posiblemente Este Y la torre oscura esta Bueno, la torre de oscuridad O lo que sea esta torre Así que guay, la verdad Me da mucha rabia estas dos estrellas, eh Me lo voy a pasar fuera de cámara, supongo Para sacar las tres estrellitas Y nada, gente Otro desafío completado Que fue este Y nos vemos ya para el siguiente episodio Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!